Y claro, hemos hablado de que sí, que en efecto esta pugna espacial es toda una carrera, pero una cosa que me pregunto yo, ¿no podría ser una carrera de relevos? A ver, no nos precipitemos, ¿no podemos ser todos amiguitos e ir juntos de excursión a la Luna? Vamos a preguntar a nuestro superior en cuestión. De nuevo, vamos a preguntar a Bill Nelson. Me encantaría que pudiéramos, y Dios sabe que lo hemos intentado, pero China no ha dicho ni Mu, han sido muy reservados. Vamos, que no, ¿no? Sí, parece que China algo sabe, algo ha hecho que parece que no quiere compartir con sus compañeros estadounidenses. Así que ahora la NASA tiene que darse prisa. Estamos hablando de que es una misión, por crudo que suene, por el agua. Es una misión por el agua, y quien la consiga antes va a tener un peso importantísimo en el futuro cercano de la humanidad. Es por eso que Nelson no puede ser más claro. En una entrevista concedida al país, lo ha dejado más transparente que ese agua que buscamos. Queremos proteger el agua de la Luna para impedir que China se apodere de ella. Y punto. Se acabaron las colaboraciones. Tenemos que ir a ese polo sur antes que China para que ese agua sea nuestra. Y ya está. Sí, Estados Unidos y sus aliados, España entre ellos, se mueven. Pero China también. Y su estrategia es de lo más interesante. Estas son las palabras del comandante de la misión china, el astronauta Qinghai Peng, sobre por qué es importante viajar a la Luna. Explorar el universo es la causa común de la raza humana. Es nuestro sueño compartido, sin importar nuestro país, nuestra etnia o la localización en la que nacimos. Claro que sí. Que alguien reúna a los mejores cantantes del momento, que nos vamos a marcar una canción histórica. We are the world, we are the children. Y sí, exacto, esa es precisamente la estrategia china. Estados Unidos se mueve con sus aliados y China se mueve con los suyos al más puro estilo We are the world, con un énfasis particular en África y en sus niños. Y ahora voy a soltar un pequeño spoiler. Sí, hemos conseguido acordar una actividad especial, aunque significativa. Por primera vez, vamos a mostrar los dibujos y piezas artísticas que hemos recibido por parte de niños de 10 países africanos. Esa es. Y ahí China ha sido muy inteligente. África es la gran olvidada por parte de Estados Unidos. Así que China ha estado atenta y ha ofrecido exactamente lo que los estadounidenses no les han dado. Reconocimiento. Es un simple gesto. Se exponen dibujos de niños de 10 países de África en el espacio, pero es que es muy chulo. Y si lo pienso yo, que soy español, ¿qué pensarán los africanos? Sí, China se mueve. Y todo con un objetivo. El año 2030. China acaba de iniciar la fase del aterrizaje en la Luna de su programa de exploración lunar. La meta global es conseguir el primer aterrizaje en la Luna por parte de China en el año 2030, para llevar a cabo una exploración científica en el satélite y experimentos tecnológicos relacionados. Es decir, que se van a por el agua. Bien, China ha marcado ya la fecha, 2030.